Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mí de los todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la sesión lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Y lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto y la sesión Y lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto y la sesión Y lloraré igual que un niño Porque te vas 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 Que te vas Gracias.